Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fame y esto es MTV News. Adele se declaró fan de Von Iver, agregando que la banda es de sus verdaderos amores, junto con ganar premios y llenar estadios en sus conciertos, claro está. Beyoncé cerró su Formation Tour subiendo al escenario a nada más y nada menos que a Jay-Z, o sea, la pareja real de la música. Beyoncé también subió al escenario a otros invitados como a Kendrick Lamar y la tenista Serena Williams. Nicki Minaj emocionó a todos sus fans al anunciar el lanzamiento de su nuevo disco a la medianoche, solo para desilusionarlos a la medianoche, ya que dijo que todo fue una broma. ¡Qué chistosita, Nicki! El Museo de Serena en Londres reveló una estatua de Justin Bieber sin camisa y con el torso mojado. Además, el museo incluye una experiencia especial limitada alrededor de la estatua al ritmo de Sorry. Eso fue todo por hoy, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!